En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más alegre. Juli, bueno, me imagino que vos como deportista profesional que te enfrentás a estos desafíos que me estabas comentando, trabajás mucho en la parte de entrenamiento físico, adentro, fuera del agua, pero ¿qué valor le das a la parte mental a la hora, digamos, de tener tu concentración, de estar enfocado cuando te toca ir al agua? Creo que es muy importante y para mí es el pilar fundamental en cualquier deporte de alto rendimiento. No me acuerdo a qué coach de tenis escuché. De tenis. De tenis, hace relativamente poco. Decir que dentro del top 50 del ATP, para que se hagan una idea, el nivel es muy parejo, pero la diferencia entre el top 1 y el top 50 está en la toma de decisiones y lo que pasa dentro de su cabeza. Estoy convencido de que el NCRF es igual. Si bien el estar bien físicamente, el tener buena técnica y estar en sintonía también con tu coach técnico, el descansar bien, el alimentarte bien son pilares fundamentales dentro de la preparación, el poder tener la lucidez y la chispa de tomar las decisiones correctas, en los momentos correctos, es lo que te termina de impulsar a dar ese paso y poder ganar series, ganar eventos y tener buenos resultados. Es por eso que también vengo trabajando con mi psicólogo Gabriel Gutiérrez desde hace más de 5 años. Wow, 5 años con el mismo... Yo soy alguien que cuando encuentro algo que me funciona, lo mantengo. Con Sergio Magnani, que es mi preparador físico también, hace como 7 años que vengo trabajando, con 8 ya, capaz que tengo que sacar las cuentas. Que además hiciste los camp, o sea, los surf camp con él. Sí, los retiros de surf. Los retiros de surf que hago con Sergio, bueno, poner un poco de lo que venimos trabajando hace muchos años juntos, abrirlo para las personas que capaz que no son profesionales pero quieren mejorar un poco su nivel dentro del agua, compartir un poco de todo este conocimiento con ellos. Bueno, también tengo dentro del equipo a Gabriel Gutiérrez, que es un pilar fundamental desde hace varios años, porque 5 años... Psicólogo deportivo, Gabriel Gutiérrez. Sí, psicólogo deportivo, que venimos trabajando hace mucho tiempo. También tengo dentro del equipo a Francisco Pérez del Castillo, que en la parte técnica que es muy importante. Y también tengo a la clínica METS y al doctor Daniel Zarrillo, que también es el doctor de Comité Olímpico, que ahí terminan de armar como el equipo que me respalda. Un equipazo de trabajo. Que creo que es fundamental. De hecho, perdón que te interrumpa, pero de hecho vos cuando te va bien, o sea, siempre resaltás de que ese logro, o sea, no es solamente tuyo, sino que es un logro de todo el equipo que trabaja contigo. Eso está muy bueno. Siempre lo noto cuando... Muchas gracias, Javi. Es porque de verdad lo siento así y para mí cada paso que doy es porque tengo a muchas personas que confían y que me apoyan atrás. No solo en mi equipo de trabajo, sino está mi novia, está mi familia, que desde los primeros momentos me apoyan y también son los que día a día me acompañan y son parte de cada batería ganada, cada evento que me va bien, como también de cada evento que me va mal y que están ahí para apoyarme y si hay que cambiar cosas, cambiar cosas, reajustar ciertos aspectos y seguir adelante. Es por eso que para mí el tener un equipo que me respalde atrás es fundamental y creo que es la piedra angular de cualquier deportista. Si bien el surf es un deporte individual, eso para mí no cambia que tengas que tener una... Que se transforme en cierto aspecto en un deporte de equipo porque yo siento que cuando voy a competir yo, está acá todo el equipo compitiendo conmigo. Qué bueno. Juli, más allá de los Panamericanos, o sea que estuvimos hablando bastante, ¿qué está pasando a nivel de World Surf League con el Longboard? Vos estuviste muy activo como parte del Tour Mundial. ¿En qué está el Tour Mundial de Longboard? En este momento creo que está en un buen momento la primera división a nivel mundial donde hay cuatro etapas. No tuve la suerte de reclasificar, logré la clasificación con 17 años, después me mantuve tres años en el Tour y después hice un recorte en el que yo estaba 28 en el ranking y recortaron al lugar 20 y me terminé quedando afuera porque antes de eso eran 32 con los competidores que competían en el World Tour. Ahora creo que el Longboard está en un buen momento y creo que la World Surf League también se dio cuenta de que el Longboard es un producto que es atractivo para las marcas y atractivo para salir a vender y es por eso que considero que está en un buen momento. Lo que a veces no es muy claro dentro de la World Surf League son los criterios de clasificación o cómo tenés que hacer para llegar a esa primera división o te los van cambiando muy sobre el pucho, sobre las fechas. A veces hay una fecha a nivel regional que te puntúa y entra solo el campeón regional. Pero lo que pasó este año en particular fue que habían dicho que habían dos cupos por región para clasificar a la primera división. Después ese cupo lo bajaron a decir que solo el campeón regional iba a entrar y que después ese segundo cupo se lo guardaba a la liga para dar un wild card. O sea que un solo Longboard que clasifique de toda Sudamérica diríamos suena un poco escaso, ¿no? Sí. O muy difícil, digamos, para otros Longboard que no sean el número uno y que tienen un muy buen nivel poder tener una chance. Es difícil, no solo porque tenés que ganar la región, sino por los pocos eventos que hay, que normalmente son las que tampoco ayudan mucho a Longboard. Y lo que yo considero que es la parte más difícil de llevar, de competir en la World Surf League es la falta de información o lo rápido que cambian el criterio con el que uno va a clasificar. Ojo, voy a seguir compitiendo en la World Surf League, uno de mis focos está puesto ahí, pero no es el único. Claro, porque fíjate que por más bien que haga las cosas, por lo que estás contando, si no quedás primero no clasificás, o sea que, digamos, es muy difícil. Sí, y lo que para mí es peor como deportista es no tener las reglas claras al principio del juego. Si vos al principio de la temporada decís, bueno, va a entrar solo el primero y va a haber un evento, está bien, hay que aportar todo a ese evento para que después te abra la puerta al resto de los eventos de primera división. Pero muchas veces eso no termina pasando, entonces la realidad es que en el transcurso de los años he aprendido a no estresarme, a no calentarme. No frustrarte. No frustrarme la palabra con este tipo de cosas, sino estar siempre listo para la hora que me digan, hay un evento, no sé, en Ecuador, un evento en Brasil, un evento en Perú, ir, estar 100% preparado, dar todo de mí para ganarlo, y si después ese evento me clasifica a otra instancia, buenísimo, y si no, también buenísimo, porque por suerte también el Longboard ha apoyado patas en otras ligas, como la ISA, o el Latinoamericano Dallas, o los Panamericanos, que también son muy importantes y tienen mucho peso, y la realidad es que te permiten planificar un poco más el año. Juli, o sea, desde que vos arrancaste en el Longboard, digamos, en un momento en que no había Longboarders, o sea, jóvenes destacados, te fuiste construyendo, ¿no?, tu carrera. ¿Cómo te ves vos ahora, después de todos estos años de carrera profesional, de estar girando por el mundo, cómo te ves a vos mismo, o sea, Julián, yo el ser competidor, si tuvieras que definirte hoy, o sea, se van a enfrentar con alguien que... que está mucho más maduro que hace 8 años, eso seguro, que la verdad que es una muy buena pregunta, porque las ganas siguen siendo las mismas de cuando era adolescente, todavía soy joven, si bien capaz que estoy hace ya 8 años, 8 o 9 años compitiendo, viajando, y he tenido buenos resultados, tengo mucha hambre, y lo que me pasa es que lo que ya está conquistado, está conquistado, y tengo muchísimas ganas de seguir como haciendo checks en mi lista de cosas que me gustaría hacer en mi carrera, que por suerte todavía me quedan muchos, y espero que nunca se me acabe en esa lista de checks, porque también eso es como la zanahoria que voy a perseguir toda mi carrera, y el momento que eso se termine, seguramente se me termina de acabar la motivación por la cual competir y seguir viajando, porque si bien el surf competitivo tiene algo que es divino, que vos viajás a lugares muchas veces paradisíacos o lindos alrededor del mundo, a distintas playas, tenés muchos amigos alrededor del mundo, también se vuelve bastante cansador cuando vos viajás a trabajar, a competir directamente, no es lo mismo ir de un viaje de ocio a descansar sin pensar en nada, poner tu cabeza en blanco y disfrutar un poco, a tener que, bueno, decir con qué tal las voy, con qué traje voy, cómo es que voy a llegar, dónde me voy a quedar, porque tengo que estar a mi 100% para este día, este día y este día, y después eso se termina, tenés que empacar todo y ya estar pensando en el siguiente viaje, muchas veces lo que me pasa normalmente es que estoy en una competencia y yo estoy pensando o planificando más que pensando las otras dos que me van a venir, porque también esa es la forma de ir abatando un poco los costos, de planificar todo y que una cosa vaya enroscando la otra, son pocas, hay veces que sí que me toca volver a Uruguay, tengo un par de semanas libres para volver a salir a competir, que por ejemplo este fue un año que me pasó eso, que tuve pocas competencias internacionales con respecto a lo que venían siendo los años anteriores, también a medida que pasan los años empiezo a ser más selectivo con qué competencias ir, antes iba a todo lo que se movía, hoy en día termino decidiendo si me justifica económicamente ir a una competencia, si me va a sumar puntos para un determinado ranking, que de verdad quiero sumar puntos ahí, o si la ola me gusta, si el lugar me gusta, es como que pongo más en la balanza en el moverme, porque también uno se termina cansando de estar todo el día girando para un lado y para el otro, pero como te digo, al fin de cuentas también es un trabajo, una disciplina divina y que la sigo eligiendo día a día a día. Buenísimo Juli, muchas gracias por venir a aceptar esta invitación, segunda participación en Aire de Mar, éxitos y buenas olas para todo lo que viene. No, por nada Jai, un placer estar acá de vuelta y espero volver más seguido, que no pasen cuatro años. Lo vamos a tener en cuenta. Y así llegamos a un nuevo programa de Aire de Mar, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, como siempre les recordamos nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan arroba airedemar.uy y también por supuesto pueden disfrutar los contenidos, los programas completos en nuestro canal oficial de YouTube, Aire de Mar. Así es, después del streaming más televisión, lo subimos allí para que puedan disfrutarlo cuando quieran y con quien quieran. Nos invitamos para la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Subir y volar, subimos, chau. Subir y volar, despegar y estar. En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. En el aire Te miro y me siento más aire Más aire